¡Suscríbete! No hay que permitir que vuelvan los de la motición No hay que permitir que vuelvan los de la motición Tenemos la obligación de no dejarles maldad Continuamos con temas para el debate Programa que va a ser retransmitido por cierto por Soberana 92.9 FM Y queremos darle las gracias a nuestros camaradas De el colectivo Contrapunteo Que no es violento Es un colectivo que es el que firma estos programas En la calle fuera de los estudios de TRP donde se transmite este programa los lunes a las 1 de la tarde y el miércoles a las 2 de la tarde entonces ¿cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo con respecto a la Contraloría Municipal de Guarave? Bueno, sí Fernando gracias por invitarme a este prestigioso programa temas para el debate indudablemente vino una resolución de la Contraloría General de la República donde emite y creo que la resolución tiene el número 40.395 creo que es la resolución donde emite que el Contralor ha sido destituido por hechos irregulares de su administración de la Contraloría ellos manejan presupuesto sí, ellos manejan presupuesto así como el Consejo Municipal lo maneja y el Ejecutivo lo maneja tienen un situado constitucional la Contralora General de la República emite su destitución la de él y la del Contralor de Irribares por hechos ilícitos mal manejo de su administración no es su actuación no entonces vemos que la oposición de Guanare que son tres los jóvenes esos son los jovencitos los jóvenes dinosaurios estos bueno señalan allí que gracias a ellos fue que que fue terminó la Contraloría eso es totalmente falso eso es una revisión que le hicieron al al año fiscal del Contralor creo que fue en los 2011 12 y 13 donde se le consiguieron algunos manejos malos pues mal hechos pues y de allí viene su destitución viene su destitución o sea fíjate bien y es bueno que la gente no entienda lo que queremos explicar el hecho de que haya sido destituido intervenida la Contraloría no significa que sea por la vigilancia que tenga que haber tenido sobre la actuación de la administrativa del consejo municipal ni de la alcaldía este son cosas totalmente distintas distintas no tienen no tiene una cosa que ver con la otra claro lo que pasa es que estos caballeros estos muchachos estos jóvenes este liderazgo emergente de la oposición bueno no tiene nada que decir hay dos o tres de ellos que declaran todos los días bueno hay que ser un erudito en la política para declarar todos los días una cosa este impensable pero primero por la complicidad de un medio que todos conocemos que Fernando le llama El Accidente que es un periódico que por cierto ayer sacaron un reportaje saca un reportaje donde hablan de casas inconclusas que no son del estado un vecino o un habitante de un barrio está haciendo su casa con recursos propios bueno y se tarda más en los bebidos y otra dice que hay un botadero de basura que dice que hay donde la gente hace sus necesidades los urbanismos que hace el gobierno revolucionario son casas dignas y tienen hasta dos baños hay un modelo de vivienda no me acuerdo que tiene dos baños pero la que tiene menos tiene un baño tres habitaciones un baño y su espacio para sala comedor cocina que por cierto son casas muy bellas muy agradables muy bonitas muy frescas y eso yo sé que los atormenta a esta juventud que viene saliendo de los escombros de la cuarta república porque ellos fueron concejales extrañamente por cierto unos que pasaron sin pena ni gloria nadie los conoce nadie los reconoce como dirigentes pero declaran todo no hicieron ninguna ordenanza en el tiempo que estuvieron allí los 12 14 años estuvieron allí ni una ordenanza apareció un récord para guine también y cobraban religiosamente religiosamente yo sé que nosotros tampoco somos como digo yo un bichado de bueno de sabiduría cometemos errores hemos cometido errores y seguiremos equivocándonos porque los únicos que no se equivocan son precisamente los que no hacen nada yo conocí gente en el mar por muchos años que iban a todas las reuniones y siempre esperaban la votación cuando ellos veían que la balanza se inclinaba para este lado votaban con este lado mañana en otra reunión parecida a la y la cosa era para acá entonces votaban para acá incluso le pusieron un nombre ese tipo de política que viene de esa cultura adeca es una cultura adeca de verdad se mantiene en el tiempo nuestro y por ahí vemos camaradas muy de rojo rojito y no pueden hablar porque se les sale lo adeco y ahí hay unos cuantos ahí uno no los ve pues y los escucha y los oye como hay dirigentes nuestros entre comillas que nunca dan una declaración jamás opinan sobre ningún tema bueno me dijeron que habían suspendido las sesiones en dos sesiones del consejo municipal porque no había materia que discutir es cierto la mayoría de cinco concejales deciden no sesionar porque no hay temas para discutir bueno no sé qué pasó allí pero según esta semana no hubo sesión porque no había temas esa fue la comunicación que me que me hicieron llegar verbalmente o telefónicamente pero indudablemente todas las semanas y todos los días hay temas que discutir hay temas que que hay que hacer todos los días porque el trabajo de un concejal es de lunes a lunes y no tiene horario y sobre todo los temas y sobre todo los temas sobre todo los temas de interés del colectivo guanareño por supuesto un concejal como he dicho yo no tiene tiene su momento de descanso que es su momento de comer de estar con la familia pero no tiene un horario o sea aquí hay gente que quiere ver los concejales como de manera que tienen un horario de 8 a 3 no puede ser no puede ser o de lunes a viernes no puede ser porque ustedes no cobran sueldo ustedes cobran una dieta una dieta y no y hay un compromiso más político que administrativo incluso hay experiencia en algunos países donde los concejales no cobran precisamente porque se trata de que sean gente que se dediquen al trabajo social pues que no requiere de tiempo completo tampoco en España hay unos municipios en algunos municipios no en todos en algunos municipios pero bueno ese es un tema para ser discutido pero es inverosímil que digan que en Venezuela hoy no hay tema para discutir mucho o sea no se pueden pronunciar por ejemplo sobre lo que está ocurriendo con las guarimbas sobre la violencia sobre el cómo va a contribuir el municipio de Guanare en referencia a la a la a lo que está planteando Carvajal por ejemplo o es que la educación no es problema de los concejales si lo está planteando un hombre de la oposición como Carvajal el consejo municipal no piensa pronunciarse sobre esta materia yo creo que debería sacar por lo menos una resolución incorporarse activamente a promover este debate porque son ciudadanos los concejales son ciudadanos y a discutirlo todos los días todos los días y además aquí la convocatoria no se reduce a los padres y representantes a todo el pueblo venezolano y entonces el consejo municipal el consejo legislativo deben de pronunciarse sobre esta materia el tema educativo en la materia de la colección bicentenaria pues imagínate tú que le damos un golpe duro al capitalismo a los editoriales estos que tenían apoderados eso lo imprimían esos textos escolares en España hermano con razón la historia estaba al revés nuestra historia era desconocida hay una imagen que que lamentablemente incluso tú la consigues todavía en edificios públicos que es Miranda en la Carraca en la Carraca escenificando la derrota y esa fue una de las imágenes que más difundieron de Miranda todo adormesivo allí todo descaído derrotado pero fíjate nos dieron a conocer el nombre de la niña la pinta y la Santa María que fueron los barcos donde llegó la invasión española pero donde llegó Miranda ahora fue que se descubrió y por cierto que en el parque del este en Caracas que ahora se llama Francisco de Miranda estaban las tres calaveras Chávez la mandó a sacar y colocó una réplica del barco donde llegó Miranda el Fox Club no me acuerdo el nombre un nombre bueno el barco ese está ahí en el parque Francisco de Miranda y es un museo pues tú entras haces un paseo te entregas un material conocemos nuestra propia historia vamos a seguir hablando de este tema y de otro ya volvemos con más de temas para el debate no hay que permitir que vuelvan los de los motriciños no hay que permitir que vuelvan los de los motriciños tenemos la obligación de no dejarles mandar de este tema de este tema no hay que�� no hay que dormir sino que habrá y en el y en el lo 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 lo